El mundo es para quienes basamos nuestra vida en los valores, para quienes sabemos que el conducirnos con ética y justicia es el mejor ejemplo que podemos heredar a quienes nos rodean. Es para quienes guiamos nuestra vida con honestidad, para caminar siempre mirando de frente, para los que somos capaces de actuar con plena responsabilidad y compromiso, siempre buscando el bien común. Para aquellos que continuamente innovamos, buscando mejorar nuestro entorno y transformar positivamente el presente para lograr un mejor futuro. La vida se hizo para vivirla dignamente. Nosotros creemos que sólo puede vivirse de esa manera, basando todos nuestros actos en torno a la verdad. Cumplir siempre con el deber y apegados a la razón. Así es como los verdaderos líderes llegamos a trascender, potenciando el progreso de la sociedad. Ser auténtico es ser fiel a nuestros orígenes, defender nuestras convicciones y luchar con honradez para tener mayores oportunidades para afrontar los retos que la vida nos presenta. Esta es nuestra visión. Estos son nuestros principios. En la UAG formamos seres humanos capaces de trascender con valores. Hoy es tu momento. Dale a esta etapa de tu vida un rumbo certero, con una clara visión de lo que quieres. Toma la mejor decisión para crecer, para convertirte en el mejor profesional, para tener un gran futuro. Decídete. Trasciende con valores UAG.